Y ya estamos en vivo. ¿Y qué es esto? Marcel García nos acompaña desde el otro lado del charco, desde España. Y bueno, él es cantante y youtuber y se dedica ahora más que nada a dar la batalla cultural, pero te dejo que agregues algunas cosas de ti y que te presentes, Marcel. Bueno, pues encantado de estar aquí en este programa magnífico. Y sí, lo has dicho, soy cantante, youtuber y estos días, pues claro, yo inicié con una canción un poco polémica que me llevó a, que se llama Transfobia, que me llevó a decir, bueno, esto no puede ser, lo que está pasando actualmente necesita que la gente empiece a hablar sin miedo y empiece a decir las cosas tal y como son. Porque es que si no, si solamente opinan aquellos que tienen un sesgo ideológico, digamos, progresista, pues al final solamente se escucha su voz. Y hace falta que la gente, aunque al principio dé un poco de miedo porque sabes que vas a ir contra corriente, pues que hable a la gente y que se atreva a decir lo que piensa. Por eso aquí estamos y encantado de estar aquí, la verdad. Qué bien, muchísimas gracias. Aparte, bueno, los que nos están escuchando y viendo, como se dan cuenta, Marcel, pues tampoco es viejo, ¿no? Entonces es una persona joven que ahora somos los raros. Ya me sale alguna cana, pero todavía no, todavía no, todavía no. Pero no digas, no digas, ya luego te recomendaré cosas de bebés. No, no se bebe. No, no digas. No habíamos cachado esa cana. No, pero qué genial, qué bueno que nos cuentas como desde dónde emprendiste esto de la batalla cultural. Y bueno, antes de entrar de lleno al tema, ¿cuál fue la respuesta? Cuando vieron, ¿tú lo publicaste en YouTube o cómo fue? A ver, yo hice una canción que se llama Transfobia. Y entonces esta canción, pues básicamente lo que decía era que no me gustan las mujeres con pene y con genitales masculinos. Entonces, pues esto fue muy mal aceptado por una mayoría de la gente. Llegó a grupos de Twitter y de Facebook y redes sociales progresistas y empezaron a cribillarme, a decirme que era un cromañón, que era un anticuado, que ahora se lleva la libertad en todos estos aspectos y tal. Entonces, bueno, pues yo, de hecho fue esto, fue ver la reacción de la gente que me llevó a decir, oye, pero si estoy diciendo algo que consideraba que era lo más normal del mundo. Y de hecho lo es, de hecho lo paradójico es que lo es. Lo que pasa es que aquellos que consideran que la canción, que Transfobia, pues transmitía un mensaje correcto, pues no se atreven a decirlo o a manifestarlo públicamente porque saben las consecuencias que pueden haber, porque vieron lo que me pasó a mí y dicen, bueno, prefiero callarme y hasta cada uno que haga la suya. Totalmente, totalmente. Y bueno, cuéntanos un poquito de lo que has descubierto, hacerle saber a la gente que el canal de YouTube de Marcel, bueno, pues toca muchos de estos temas y los explica súper bien. Incluso pone ahí documentales también, o bueno, videos explicativos acerca. No recuerdo si fuiste tú exactamente, pero yo me metí a un video que explicaba la pedofilia en Ámsterdam, esto de años, hace años, ¿eh? No algo nuevo. O sea, que ya había una red ahí y bueno, más que para ya darnos al tema como tal, me gustaría saber el origen de la ideología de género. La ideología de género, ¿y qué es? Para gente que nos está viendo y no sé, o sea, que lo escucha tanto, pero no le pone nombre y apellido. A ver, la ideología de género, ¿cuánto tiempo hace que va? Francamente, no sabría decírtelo. Lo que sí que te puedo decir es que es algo que últimamente está muy de moda, desde hace aproximadamente, desde esta última década, quizás un poquito antes pues ya empezaba a estar de moda, pero últimamente más que nunca. Y al final pues es eso, ¿no? Un conjunto de ideas que forman una contradicción total y que al final lo que vienen a defender es que tú no eres hombre o mujer o que la sexualidad es algo que no viene definido por la naturaleza, que las leyes naturales prácticamente no existen y que todo lo que existe es un constructo sociocultural que tú vas desarrollando en función de tu voluntad, en función de tus creencias, preferencias y que no tiene que haber, digamos, ninguna ley natural que te impida ser lo que tú quieres. Ya no a nivel de que yo quiero ser, por ejemplo, astronauta y estudio y soy astronauta, no, no. Es que yo puedo ser mujer, puedo ser hombre, puedo ser niño, puedo ser incluso, se llegan ya al tema de los transespecies, es decir, puedo ser lo que me dé la gana porque al final como Dios ya no existe en nuestra sociedad, pues yo puedo hacer el papel de Dios y decidir qué es lo que me apetece ser. Incluso está el tema del género fluido que es que un rato eres hombre, un rato eres mujer o los dos a la vez, porque al final eso de hombre y mujer es tan relativo que, bueno, tú decides lo que quieres. Ya, y he visto mucho que en estos foros hacen como cuando uno les habla y les saca lo de biología, dicen, sí, pero no estamos hablando de sexo, estamos hablando de género. Y el género hay como no sé cuánto se inventan. Entonces, ¿cómo se podría contestar a esto, por ejemplo? Bueno, porque esto es una, al final es una excusa bastante típica, ¿no? El género no tiene nada que ver con el sexo porque el género es algo con un constructo social y el sexo sí que es algo biológico, pero ya hablaremos de eso más tarde. A ver, es verdad, ¿no? Es verdad que las mujeres, por ejemplo, pues habitualmente pueden llevar tacones, se pueden maquillar más que los hombres, por lo menos en la cultura occidental, o se pueden pintar los labios, lo que sea, se suelen depilar, cabello más largo. Es verdad que hay unos ciertos estereotipos que vienen relacionados con los géneros y que esto es algo cultural. Pero esto no significa que no haya relación entre esta parte cultural y la parte biológica. Y al final lo que están haciendo es que mientras te hablan de que todo es cultural, pues bueno, al final tú eliges ya directamente ser hombre o ser mujer y los transexuales y utilizan las anomalías que esta gente tiene para desarrollar la ideología queer que viene a determinar eso, ¿no? Que hombre o mujer no tiene nada de biológico, sino que es todo una mera cuestión cultural y social. Y, bueno, evidentemente es una teoría anticientífica que está llevando a la perdición a un montón de personas y especialmente a los niños que más jovencitos y pequeños, pues les meten este tipo de ideas en la cabeza y al final pues ellos creen que pueden decidir, ah, pues a lo mejor quiero ser un chico, pero, claro, me gusta también jugar a veces con, me gusta ponerme anillos o jugar con muñecas o me gusta el rosa, a lo mejor es que soy niña, ¿no? Y están creando un tipo de confusión a los niños tremendo. Entonces yo lo que quiero es que la gente pues piense un poco más allá de todos estos tópicos. Claro, totalmente. De hecho es como, yo tengo un hermano varón y de niña, o sea, yo, me encantaban las Barbies. Y yo dije, pues trae tu Max Tee y juega conmigo a las Barbies. Y otro primo, y me daba igual y igual le podía dar una muñeca y tú juega conmigo. Y ya está, ¿no? Pero no era como que, ay, agarré una muñeca o estoy jugando a las Barbies con mi prima o mi hermana. ¿Será que soy? No sé qué. O sea, confundimos más al niño, ¿no? Cuando estamos viendo, a mí también me gusta hacer mucho, aparte de la ciencia, me gusta hacer mucha alusión al sentido común. Entonces, no dejamos que los hijos decidan en qué escuela estudiar o dejarles, bueno, si tú quieres fumar, fuma, ¿no? O, ¿por qué no que cruce la calle solo cuando va con el pacín del galo, el scooter, siendo más pequeños, sin vigilancia? O, ah, pero podemos modificar sus genitales. Podemos, o sea, eso es como que... Sí, sí, sí. No puede, por ejemplo, conducir porque tiene que ser mayor de edad, porque para conducir tienes que ser maduro, tienes que respetar y tal, pero sí que puedes amputarte los genitales, que es una acción irreversible, que te va a causar un montón de problemas y de traumas en un futuro. Y, además, probablemente no te va a solucionar ninguno de los malestares que puedas tener. Y dices, bueno, pues esto son los días que estamos viviendo, ¿no? O puedes abortar, aunque seas menor de edad, porque, ah, para eso sí que eres libre y no hace falta que tus padres se enteren. Es decir, que estamos viviendo una época de contradicciones realmente muy compleja y, bueno, es lamentable realmente. Ya, yo también lo pienso. Y, de hecho, ahorita que comentabas de amputación de genitales, no es solo eso, sino que también se hormonan. Yo no entiendo cómo un hombre quiera ser o tener las hormonas de una mujer cuando nos volvemos locas. O sea, no lo entiendo. No lo entiendo, pero... Bueno, hoy dirían que eso es machista, dirían hoy. Esto es muy machista, dirían hoy. La niña es de las que queman en la oferta y todo. Mira, me da igual, o sea, ya lo tengo asumido, me da igual cuánto me digan. Ahora realmente creo, Marcel, que las personas que estamos contra la batalla cultural somos los antisistemas, somos los rebeldes de este momento. Y me da igual, si va a servir de algo y va a servir para proteger a nuestros niños. No tengo hijos, pero me da igual. Los defendería, así si tú tuvieras hijos, defendería a los tuyos con uñas y todo. Entonces, también, ahora que nos explicaste lo de la ideología de género, me gustaría que nos digas desde dónde surge y más o menos de cuándo data esto de lobby gay. Bueno, el lobby LGBTQXYZ. A ver, el lobby LGBTQXYZ, pues, desde la década, no sabría decirte la verdad históricamente, pero ya te aseguro que desde la década de los 50 empezaron ya a movilizarse y había ciertas fundaciones que ya promovían sus derechos y demás. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, en la década de los 50, la homosexualidad se consideraba un trastorno mental. En el manual de diagnóstico, en su primera versión, en el 52 creo que era, se consideraba un trastorno mental. Lo que pasa que después, pues, fueron, digamos, avanzando, se fueron movilizando y a partir, digamos, del final de la década de los 60, después de los disturbios de Stonewall, sobre todo, pues, ya el colectivo gay empezó a tener muchos más derechos y a principios, perdón, a finales de los 70, ya dejaron de considerar la homosexualidad como un trastorno mental. Y fue en el DSM-III, versión revisada, en 1980 y poco, cuando ya directamente no salió, no salía como trastorno mental la homosexualidad. Lo que pasa que una cosa es la homosexualidad, que una persona eventualmente pueda ser homosexual, que yo siempre tengo que decirlo todas las veces que hablo de este tema, que en lo particular, para mí, no representa ningún tipo de problema que una persona eventualmente sea homosexual. Y lo digo siempre porque, si no, siempre vienen creyendo que cuando hablo del lobby LGTB es que soy homófobo y tal. Que va, a mí me da absolutamente igual esto, ¿no? Entonces, quiero dejarlo bien claro. Pero es verdad que no tiene nada que ver que una persona sea eventualmente homosexual con el lobby LGTB que promueve unas ciertas ideas y, además, tampoco tiene nada que ver con que integren allí, pues, todo el abecedario, como la T, que son los transexuales o travestis o transgénero, que son particularmente personas que sí que tienen ciertos problemas mentales. Y si no son problemas mentales, son anomalías mentales o, por ejemplo, los intersexuales, que son personas que tienen anomalías fisiológicas, que su desarrollo genital es ambiguo, que son estériles, por definición, y que tienen un montón de problemas. Y esta gente, pues, no pinta absolutamente nada dentro del colectivo, ¿ok? Pero los meten ahí también porque al final todo sirve, ¿no? Les sirve para desarrollar ideología, les sirve para utilizarlos como palancas y herramientas ideológicas y para desarrollar, por ejemplo, la teoría queer, que es lo que decíamos antes, ¿no? Ah, es que como resulta que un transexual se autopercibe diferente de lo que es, esto es porque hombres y mujeres podemos elegir ser lo que nos apetezca y demás. Y esto es la teoría queer, que, bueno, pues es la cosa más anticientífica que hay y creo que está a la vista de todos. O sea, lo queer a veces yo me lo imaginaba como las drags, yo lo juntaba con eso, pero en realidad no, es como que el fluido, el tener, o sea, no lo cacho muy bien. Es como lo que me decías de que una semana te da por ser hombre y la otra ser mujer. Sí, a ver, los drag queens, por ejemplo, que son los que, estos que decías tú, ¿no? Los drag queens es una cosa, ¿no? Los travestidos son una cosa que también actualmente, por lo menos en el DSM, se sigue considerando trastorno y sale ahí el trastorno de travestismo. Que son diferentes de los transgéneros y son diferentes de los transexuales. Ahora todo esto son neologismos y al final es gente que tiene problemas, pero, bueno, se está tratando de relativizar todo esto y decir que se trata simplemente de voluntad, de la voluntad de cada uno. Y la teoría queer, lo que hace es eso, utilizar las anomalías que estas personas padecen para hacer creer, y que además son, y es muy importante remarcarlo, son una minoría, son pocas las personas que tienen este tipo de problemas, pero los utilizan, los empiezan a generalizar y a decir que esto es una cuestión de libertad y que tú puedes elegir y que los hombres y las mujeres son lo mismo y que, bueno, que al final son todo una serie de constructos culturales y que si vas al origen somos exactamente lo mismo. Esto es lo que quiere, que la biología no existe y no te determina. Cuando yo, por ejemplo, me hacen a mí un análisis de orina y te hacen uno a ti y sabrán perfectamente que tú eres una mujer y yo soy un hombre. Pero, bueno, la ciencia les molesta muchísimo, la biología les molesta muchísimo y quieren, digamos, a través de la sociología desviar y utilizar el espacio de la naturaleza o la biología. Ya. Sí, totalmente. De hecho, bueno, es que es un tema amplísimo, pero, bueno, no me quiero como que salir, te voy a leer dos comentarios, te voy a preguntar y seguimos tirando de aquí. Y, bueno, lo único que sí quiero es hacer la aclaración que tú previamente hiciste, que, por supuesto, no estamos en contra de las personas, no gays, porque el término creo que no es el correcto, sino las personas homosexuales. No estamos en contra de las personas homosexuales. Al contrario, no recuerdo bien qué artículo de la iglesia los invita. Yo hablo desde el tema, o sea, esta rama católica, ¿por qué? Porque estamos en radio católica, ¿no? Pero, bueno, que también la gente atea se entere, porque muchas veces dicen, sí, pero es que eres un retrogrado por tener religión. Bueno, entonces, un artículo de nuestro catecismo menciona que a la persona hay que acogerla. O sea, lo que se critica o lo que es juzgado, y no por nosotros, sino a los ojos de Dios, para la persona que lo crea, es la acción. Y, ojo, que no es característico de personas homosexuales, sino si alguien tiene relaciones sexuales o actos sexuales desordenados, no es correcto, sin importar si eres hetero u homosexual. Entonces, quiero dejar bien en claro eso y dividir que cuando se habla de la homosexualidad no se está hablando de lobby gay, porque eso nos hacen pensar. El lobby, o sea, los lobbies son creados para un fin determinado, casi siempre politizado, y, bueno, detrás de eso ya Marcel nos contará un poquito más. Y, sobre todo, recordar que el postmarxismo une a distintos movimientos sociales. ¿Por qué? Porque a uno solo no les alcanza, no es que no le da la cuota, por eso es lo que decía él, no son muchos. Tienen que jalar de que el feminismo, ah, mira, las del aborto, la inmigración ilegal, sí, también tú tráete a los transexuales, tienen que jalar a mucha gente de distintos movimientos porque solos no dan los números. Entonces, sin hablar de ciencia, sin hablar de economía, por ejemplo, con el tema de la inmigración ilegal, que, ojo, no es no ayudar a las personas, hacen uso del sentimentalismo, llegan a nuestra parte límbica y es muy difícil razonar una vez que ya entraron a lo sentimental, a lo emocional. Entonces, Marcel, te leo los comentarios y ya te doy voz que estoy aquí hablando todo el tiempo. No, porque va, me encanta. María Cristina Cancino Gutiérrez dice, es muy doloroso saber que haya personas tan equivocadas con esa ideología que destruye. Y María de Jesús Aguayo Peña nos manda emoticones, pero saludos. Saludos a todos, luego voy a estar leyendo los demás que pongan y recuerden que siempre les contesto. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿el origen y la normalización de la pedofilia o lo MAP? ¿MAP es lo mismo que pedofilia? Sí, a ver, el MAP es Minor Attracted Person, que significa pues atraído por menores, pero al final creo que también es un neologismo, pero sí, viene a representar un nuevo movimiento que está cada vez más haciendo ruido, pero que al final son todos pedófilos y pederastas. Entonces, el origen de la pedofilia, bueno, el origen de la pedofilia, la pedofilia yo creo que siempre ha formado parte de una mayor o menor medida en las diferentes culturas del ser humano. Ciertas culturas, y no quiero entrar en el tema porque es un tema que mejor no tocar, pero hay ciertas ramas del Islam que siguen viendo normal la pedofilia. En Sudán, por ejemplo, pues la tienes ahí y las niñas de 7, 8 años pues se casan con niños, con tíos de 40 años, ¿no? Pero una cosa es la pedofilia, el origen de la pedofilia, que digamos que forma parte de la evolución humana, y otra cosa es el origen del activismo pro-pedofilia en la cultura occidental, que esto diría yo que tiene sus orígenes en la década quizás de los, creo que no me equivoco si digo que es la década de los 50, especialmente en Holanda, arrancó, arrancó en Holanda. Hay una figura muy importante en cuanto al tema del inicio del activismo pro-pedofilia, que es Fritz Bernard, que fue un psicólogo holandés que fundó en Holanda una fundación que se llamaba Enklavekring y que fue la primera organización que, digamos, abiertamente trataba de defender los derechos de los pedófilos. Lo que pasa es que en este contexto de la década de los 50 tenemos que tener en cuenta que la pedofilia era un trastorno mental, pero también lo era la homosexualidad. Entonces, Bernard durante la década de los 50 trató, digamos, se unió a una fundación que se llamaba Koch Netherlands, que era una organización que luchaba a favor de los derechos de los homosexuales, de los LGTB y tal, bueno, de los homosexuales diría mejor, para ser más precisos. Y Bernard, que había fundado Enklavekring, pues se unió a Koch Netherlands y ya, digamos, en la década de los 50 trató de integrar o de combinar la pedofilia dentro de Koch Netherlands con la homosexualidad. Y tengamos en cuenta que en ese momento, pues tanto una cosa como la otra, pues era mal visto. Digamos que la homosexualidad también era considerada un trastorno mental. Entonces, en ese momento, pues digamos, se juntaron o no es que se juntaron, pero sí que hay una cierta relación en cuanto al activismo pro-LGTB y pro-pedofilia y que en este sentido, pues Bernard marcó el inicio del activismo pro-pedofilia y la conexión existente entre unos y otros. Es decir, que había una conexión, lo que pasa que decir eso hoy, pues es algo que no puedes hacer porque ya te dicen, es que tú estás diciendo que todos los pedófilos son homosexuales. No, nada de eso. O que todos los homosexuales son pedófilos. Nada de eso. No estoy diciendo nada de eso. Lo que estoy diciendo es que históricamente, pues tienen unos orígenes en común y punto. Sí, totalmente, totalmente. Y te quiero preguntar, bueno, vamos a hacer una equiparación. Ahorita nos mencionabas Holanda, ¿no? Pero también, por ejemplo, leyes que han llegado y, bueno, tales también reformas educativas, por así decirlas, como la ESI, la Educación Sexual Integral. Ahora, vamos a equiparar, por ejemplo, España, que tienen y que han tenido. Por ahí también vi cómo Javier Villamor denunciaba un anuncio como normalizando la pedofilia, que ya se vende a un público. Sí, 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 sí. Bueno, espera, me gustaría añadir algo a lo que estaba diciendo antes. Sí. Y es que Bernard, que era psicólogo, pues asesoraba psicológicamente a homosexuales, tanto a homosexuales como a pedófilos, para reafirmarles, para reafirmarles, ¿no? Entonces, fue pasando que durante la década de los 70, a finales de los 60, fueron los disturbios de Stonewall, como dije antes, ¿no? Y a partir de ese momento, digamos, que ya se creó una brecha un poco entre lo que eran los homosexuales y los pedófilos. Esto es interesante y es importante que la gente lo sepa, ¿no? Entonces, en la década de los 70, ya la homosexualidad, a finales de los 70, ya no era considerada un trastorno mental y en la versión del DSM-III revisada, que fue a principios de los 80, como dije antes, ya no era considerada un trastorno mental. Pero la pedofilia aún era considerada un trastorno mental y aún hoy es considerada un trastorno mental, pero con matices y de esto creo que es muy importante hablar después. Entonces, fue a partir de la década de los 90 que definitivamente el activismo pro-pedofilia y el activismo pro-LGTB se fracturaron y se separaron. Porque en el año 94 se publicó un documental que se llama Chicken How the Men Who Love Boys, que yo alguna vez lo he compartido. Creo que ese es el que vi, creo. Podría ser, es un documental muy famoso donde salían pedófilos hablando y diciendo, pues eso, que la pedofilia era algo a lo que aspirar, o sea, algo positivo, que tener relaciones sexuales con menores no era nada preocupante y que, bueno, explicaban sus propias experiencias los entrevistados del documental, pues manteniendo relaciones sexuales con menores y todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? En ese momento fue cuando ese documental que se hizo popular, pues generó un rechazo total de la mayoría de la sociedad. La sociedad dijo, oye, esto no nos parece bien. Incluso el colectivo LGTB dijo, no, pues nosotros no nos parece correcto eso y ya a partir de ese momento se separaron y dijeron, nosotros no queremos que vosotros, los pedófilos, forméis parte del colectivo LGTB. Entonces, ahí es cuando vemos como, sí, la pedofilia se quedó, digamos, muy, muy reducida y el activismo pro pedofilia es algo, digamos, ha sido hasta hace poco algo residual mientras que el colectivo LGTB pues ha tenido una normalización pues cada vez mayor como es sabido por todos. Sí, totalmente. De hecho, bueno, los homosexuales más que trastorno mental se considera que es una falta afectiva, o sea, un trastorno afectivo, no tanto como mental, sino un problema de afectividad es eso. Y ya el tema de la pedofilia, pues ahí sí, es un trastorno. Bueno, y quien diga lo contrario, por ejemplo, quien quiera justificar cuando antes se vendían las niñas porque eran casas pobres a hacendados o a reyes o etcétera, para que fueran sus esposas, que diga, bueno, y que hay de malo en eso, ¿no? Porque creo que hemos caído tanto que ahora nos preguntarían, bueno, pero aquí, de hecho, de hecho es como que si el menor quiere, porque si están regulando en ese sentido. Entonces, para empezar, bueno, yo creo que el cuerpo de un menor no está para nada apto para llevar ya no solo relaciones sexuales de cualquier índole, sino que tampoco el cuerpo de un niño, niño o niña, su cerebro no está desarrollado, o sea, no que falte una parte del cerebro, sino que lo que explica, y que espero traer a Pablo Muñoz y Turrieta, que es un argentino que se dedica a esto, hasta los 18 años uno tiene como ya hecho su totalmente, bueno, la personalidad hasta los 8 años, pero para elegir, ya que pasaste como por esta edad de la pubertad que a veces no sabes ni qué y las hormonas se llevan de aquí para allá, hombres y mujeres, bueno, hasta los 18 años es como ya estás más estable, ya tienes un bagaje para hacer decisiones, porque eso también, cuando los niños a veces, no, obvio, no van a cocinar, un niño de 8 años, como decíamos, cosas tan normales en la vida, un niño de 8 años no se va a poner a cocinar porque se puede quemar, o se puede lastimar, o no sabe, pero los estamos haciendo elegir entre tener o no una relación sentimental, que no están preparados, ni siquiera se enteran, que a veces las niñas persiguen a los niños, porque somos las que vamos a veces más rápido, y los niños, ay, qué asco, esa niña, no, no, que no den besos, ¿no? O el típico que al niño le gusta si te jala el pelo, o sea, cosas tan cotidianas y estamos poniendo a los niños bajo un estrés constante de confusión, y una relación sentimental, que ni tienen idea de cómo se come eso, y luego sexual, o sea... Claro, 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 sí, 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 están, bueno, lo que están haciendo, ellos, para empezar, te hablan ya del tema de los derechos sexuales de los niños, es decir, ellos te dicen que los niños tienen que tener sus derechos sexuales porque los niños son seres ya sexuales, no son seres asexuales, y Fritz Bernard, que es el pederasta, el pedófilo del que hablaba antes, en su página web actualmente habla de eso, de que los niños no son seres asexuales, que son seres que también tienen su sexualidad y que por eso tienen que tener sus derechos sexuales y tal. Ellos se amparan en la teoría freudiana de la sexualidad de Freud. Freud consideraba que el desarrollo del ser humano siempre estaba relacionado con la sexualidad. Y cuando, por ejemplo, un bebé amamantaba la mama materna de su madre para fumar leche, pues eso ya tenía unas connotaciones sexuales. Y después, cuando el niño, digamos, se descubría a él mismo y empezaba lo que se conoce como la fase de autoexploración del niño, que puede dar a los 8 o a los 10 o a los 11, pues eso ya era señal... Bueno, eso los pederastas y los pedófilos, los que están a favor de la pedofilia, lo utilizan como que es señal de que el niño ya ha alcanzado la madurez sexual por su fase de autoexploración. Esto es absolutamente absurdo porque el niño puede autoexplorarse, lo que sea, pero el niño la madurez sexual no empieza ni a los 8 ni a los 10. Entonces, esto es lo que se tiene. Están utilizando este tipo de excusas para terminar llegando a donde ellos quieren llegar. Y es que al final los niños, pues es a la pubertad, se desarrollan los genitales y el cerebro madura y en ese momento, pues ya sí, pero antes no. No, no es una cuestión de que el niño sea libre, tenga que tener sus derechos y tú puedes convencerle al niño. Tú puedes convencer al niño, oye, si te lanzas del tejado, tío, volarás. Puedes convencerlo de eso porque el niño es un ser inmaduro y su cerebro, pues no está preparado para tomar decisiones complicadas de este tipo, de este calibre. Entonces, tú puedes convencerle a un niño de tener relaciones sexuales, pero esto no significa que el niño esté preparado ni anatómicamente, ni naturalmente, no está preparado para eso, ni tampoco psicológicamente. No lo está esperando. Puedes convencerlo de que lo haga, pero no lo está esperando. Y esto es lo que los pederastas y los pedófilos y los activistas pro pedofilia quieren, digamos, confundirnos en este aspecto y decir, no, es que ellos tienen sus derechos y demás. Esto es muy peligroso porque por un lado te hablan de los derechos sexuales de los niños, por el otro te hablan de el pobre pedófilo siendo incomprendido y que nadie lo entiende. Y al final lo que van a hacer es encontrarse el pedófilo y el niño dentro de la legalidad. Y esto es lo que no podemos permitir. Totalmente. De hecho, no sé si sepas, en YouTube hay un... Bueno, es un TED Talk. Y de hecho es en... Ahorita lo estoy viendo. En la Universidad de Würzburg en el 2018. Y ya se está intentando normalizar, ya tiene tiempo, lo de la pedofilia, justo como mencionas, que viéramos... ¿Bajo qué argumento? Bajo el argumento de la persona no es culpable de tener sus sentimientos. Es atractivo. Y seamos sinceros, ¿cuántas veces no nos han vendido lo invendible? Con la teoría de Overton, ¿no? De lo impensable. No sé si nos puedes hablar un poquito de esta teoría, de cómo van de lo impensable a lo popular, a la legislación, que es algo que ya estamos viendo. O sea, en Argentina también tengo noción de que he visto libros en donde se ponen como que el niño y la niña, bueno, que el niño no tiene vulva, que el niño no tiene pene, etcétera. Y también a mí, una seguidora, me escribió en Instagram, que también escucha el programa, y me dijo que en esta cuarentena... Bueno, en la pandemia, que su sobrinita le habían dado como tarea y dar vueltas con sus compañeros. Claro que no regresaron a clase, pero esta era la actividad, dar como vueltas y llevar tu mano así, tocando así todo el cuerpo del compañero, así. Entonces es como... O sea, ¿cómo? Eso es uno. Y como no había compañeros, bueno, que ella empezara como a tocarse y es como... O sea, cuando dejamos... Yo no sé, a mí antes de chica me daban ética y civismo, ahora veo que dan clases de sexualización temprana. O sea... Sí, 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 sí. Se está hipersexualizando de pequeños, ¿no? Y cuando, bueno, cuando tú dices eso, te dicen, ah, es que tú estás en contra, tú eres de la vieja escuela o eres un cromañón y tal. No, no, no. Yo lo que sé perfectamente es que hablar de sex... Hablar según cómo, de según qué tipo de sexualidad y según qué tipo de manera lo hacen, a edades prematuras puede ocasionar serios problemas a los alumnos y a los chavales y por eso yo no estoy a favor de que se hagan este tipo de charlas sexuales. Porque se tiene que hacer, al final se tiene que comprender que el ser humano tiene varias fases y progresa de una manera inmadura, digamos, de una manera, pues, con el pasar del tiempo. Lo que no podemos hacer es saltarnos las fases y empezar a hablar de realizar según qué tipo de práctica sexual a niños de 8 o 7 años. Esto no tiene ningún tipo de sentido porque es que a ellos lo que les tienes que enseñar es otro tipo de cosas. Y además te dicen una cosa y es que te dicen, no, porque hacemos esto para que el niño vea que somos diversos y vea las distintas y que no discrimine a los homosexuales y que no sea machista. ¿Pero qué me estás contando? No tiene nada que ver con esto. Si tú quieres que el niño sea un buen chaval y que no sea discriminador y que no se burle de otros, lo que tienes que hacer es educarle en valores. No por explicarle cómo se realiza o cómo se pone un preservativo, cómo se realiza una felación y hacer el niño mucho más abierto a no discriminar a los demás. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Están utilizando excusas para al final lo que hacer es introducir ideología en el cerebro de niños que todavía no están preparados para obtener este tipo de información. Y si quieres hablar sobre el tema, si quieres que lo conecte con lo que estábamos hablando de la ventana de Overton. Sí, sí. La ventana de Overton es pues eso que tú has comentado y lo tenemos estos días delante de la cara y lo más peligroso de la ventana de Overton es que cuesta de percibir y además la relacionan también con la conspiración, ¿sabes? Estos son esos frikis que hablan de estas cosas que nadie entiende. No, no, es algo que sí que está pasando, ¿no? Y que cuando alguien dice que se está tratando, cuando yo digo, por ejemplo, que se está tratando de normalizar la pedofilia, no es que me lo invente, no es que me lo invente. Yo sé que la pedofilia y el activismo pro-pedofilia está tratando de incorporarse nuevamente como antes dentro del colectivo LGTB. Y si tú vas a la que es actualmente la principal organización pro-pedofilia del mundo, que es NAMBLA, tú vas a su página web y ahí verás como NAMBLA utiliza también el arcoiris exactamente igual que lo utilizan los LGTB. Esto es una señal y además lo han dicho ellos abiertamente. Y los activistas pro-pedofilia están en contra, están protestando y están en conflicto con cierta parte de los LGTB porque no les permiten integrar la P dentro del colectivo LGTBIQ, etc. Quieren que la P esté dentro. Y ahora mismo pues resulta que no se les está permitiendo esto. Y esto es lo que ellos no quieren, pero lo están intentando. Y el año pasado en Ámsterdam, que ha sido, como dijimos antes, se originó allí ya el activismo pro-pedofilia y siguen siendo pioneros en cuanto al activismo pro-pedofilia. El año pasado, yo lo he dicho un montón de veces, trataron los pedófilos, un grupo de pedófilos de marchar con los LGTB en la marcha del orgullo gay. Lo trataron. Al final, la organización española Astehuir hizo una campaña de recogida de firmas contra eso y la alcaldesa de Ámsterdam, también hubo mucho rechazo en Ámsterdam, finalmente no lo permitió. Pero lo estaban intentando. Esto es la ventana de Overton. Y la tenemos delante de nuestras caras. Lo que decías tú antes de la charra de TEDx. Que esta chica salga y te hable de que el pedófilo te lo pinte como una víctima y te diga que el pedófilo es alguien que es incomprendido y que no tenemos sobre todo que confundirlo con el pederasta, porque el pederasta sí que es muy malo porque él sí que abusa sexualmente de los niños. Pero el pedófilo no. El pedófilo, pobrecito, es una persona que es incomprendida. Es una persona que se lo pasa muy mal y que tiene que estar reprimiendo su orientación por culpa de la sociedad que no lo está entendiendo y que por eso no puede ser feliz. Este discurso victimista es exactamente el mismo que utilizaron con los homosexuales y es el mismo que están utilizando con los transexuales. Y no podemos permitir que se normalice porque lo están logrando. Y en el manual de diagnóstico psiquiátrico actualmente, en la versión del DSM-5, que es la actual, pero también en la anterior, en la 4 revisada, escucha muy bien esto que voy a contar porque no sé si lo sabes, pero la pedofilia es considerada, siempre ha sido considerada un trastorno mental. Pero en estas dos últimas versiones es considerada un trastorno mental siempre y cuando el pedófilo, o sea, si el pedófilo no siente culpabilidad por esta inclinación sexual, entonces ya no es un trastorno sexual de pedofilia, es una orientación sexual de pedofilia. Y esto es muy grave porque están permitiendo que si el pedófilo simplemente no se siente mal o dice no sentirse mal por ser un pedófilo, pues ya se lo considera una orientación sexual. Y esto es lo que vienen intentando lograr los activistas pro pedofilias de siempre, que la pedofilia se considera una orientación sexual. Y en el manual de diagnóstico psiquiátrico ya lo tenemos. Esto es la ventana de Overton y la tenemos delante de nuestras caras. Lo que pasa es que hace falta entender y ser capaces de percibirla. Esto es lo que a la gente le cuesta. Totalmente. Ay, no, o sea, qué horror. De hecho, en lo que ibas conversando, le puse en comentarios a la gente que nos está escuchando, cuando vean que dice Valora Radio, bueno, soy yo, dejándole los links, que están en comentarios, el TED Talk o la charla en lo que decimos de cómo se va normalizando la pedofilia, para que vean, para que ustedes tengan, o sea, la información de cara y que no piensen que Marcel y yo aquí estamos inventando nuevas situaciones. Y también les dejé otro link de un Instagram que se llama Corazones Pro Vida. Pero bueno, hay, les voy a mostrar un poquito, hay situaciones como esta, no sé si se ve, en donde ponen a niños para que vayan tocando el cuerpo del adulto. Primero todo el cuerpo, ¿no? Y después, ¿por qué no? El pene. O sea, bueno, se los dejé para que lo compartan, para que se enteren y enteren a más gente. Y tengo lo de los libros también, o sea, quien quiera saber más, me escribe sin problemas a las redes sociales o aquí. Y ya saben que yo contesto siempre en los comentarios y subo los videos siempre. Igual y me tardo a veces un poquito, pero siempre lo hago. Y pues sí, o sea, es lamentable lo que estamos viviendo. Y no recuerdo si hay un cambio en la legislación. Y esto fue, creo que lo vi con un salvadoreño, que tú lo has tenido, creo. ¿Pablo Rosales? Sí, con Pablo Rosales. Que han cambiado... Es buenísimo este subcray. Sí, que han cambiado la legislación para, como tú dices, que mientras el menor dé su consentimiento, pues, se pueda llevar a cabo y no se vea mal, ¿no? Entonces, hablando menores también de 18 años, o sea, no dejemos de contemplar, ay, 16, ya, te pueden dar un permiso de manejo. No, es cuando estás más confundido, o sea, yo creo, es cuando más nos peleamos con nuestros papás y todo. O sea, andamos como, no sabemos ni si nos caemos bien a nosotros mismos. Entonces, en esto de la pubertad, ¿no? Y diste en el clavo, diste en el clavo, porque lo que menciona no Pablo Rosales, sino Pablo Muñoz y Turrieta, el argentino que se dedica a hablar de esto, que tiene el libro de Atrapado en el Cuerpo Equivocado, menciona que a los 18 años es cuando el cerebro tiene su madurez plena, es eso. Y en base a eso ya puede ser las decisiones. Eso era lo que viste en el clavo, era esa la palabra que estaba buscando hace rato. Y, Marcel, cuéntanos cómo se vive, pues, en España. Mira, al final yo creo que con todo esto de la globalización, la cual no es mala, pero que estamos viendo como que quieren homogenizar un poco los gobiernos, porque vemos que todos van hacia un sentido, no me queda duda que copiamos muchísimas cosas de países que para nosotros decimos que es el primer mundo, ¿no? Incluso cuando para España, igual y España luego se siente de los últimos de Europa, pero bueno, así somos todos. Entonces, cuéntanos un poco la experiencia de ahí, los carteles que hemos estado viendo, el bus, por ejemplo, el polémico bus, cuéntanos eso, pero sobre todo no sé si tengas ideas de la legislación, de qué cambios han habido y si, bueno, si le llaman la ESI y si la implementan en este, en esta, hoy en día, perdón. A ver, aquí en España el tema de la legislación, la verdad que ahora mismo en cuanto al tema de la pedofilia, en cuanto al tema de la sexualización de los menores, lo que están tratando, lo que están tratando de hacer es convencer a las familias de que los niños, y esto fue bastante polémico justo antes de que empezase todo esto de la pandemia, ¿no? Que las familias al final no son, que los padres no son los que tienen que educar a los niños, sino que los niños son propiedad del Estado. Entonces, lo que quieren es, a través de la educación, bueno, claro, te dicen, no, es que si los padres, los padres son todos machistas y las familias pueden ser machistas. Entonces, lo que tenemos que hacer es que los niños sean educados en el terreno sexual, en las aulas escolares. Y esto lo han intentado hacer. Entonces, sí que es verdad que hay una cierta resistencia a esto, hay un partido político, Vox, aquí en España, y la organización que comenté antes lanzaron una campaña que se llamaba Pimparental y que al final lo que venía a defender era eso, ¿no? Que no, perdona, los niños resulta que son de las familias y de los padres, no son del Estado. El Estado no tiene que meterse dentro de casa para explicarles a los hijos de esta familia qué es lo que tienen que pensar. No, resulta que la educación es algo que es un derecho de la familia. Y la familia tiene que tener su derecho a la intimidad. Y el Estado no tiene que inmiscuirse, no tiene que violar esta intimidad que existe de una manera, digamos, natural y que existe muchísimo antes de que existiese el Estado, precisamente. Lo que pasa es que el Estado estamos viendo cómo intenta meterse en todo esto porque al final lo que quieren es controlar, digamos, a las generaciones más jóvenes y lo hacen fundamentalmente a través de la educación y a través de la cultura. Por eso vemos las películas, las series, las canciones, cómo todo lleva hacia la misma línea de la corriente ideológica, ¿no? Pero en cuanto a las leyes, pues no sabría decirte mucho más que aquí. Aquí en España, pues bueno, estamos luchando, al igual que lo estáis en México o que lo están en Estados Unidos porque al final lo que está pasando es que todo esto está pasando en todas partes, en Argentina sobre todo. Claro, en Argentina creo que lo peorcito en términos de progresismo, ¿eh? Sí, en Argentina es horrible, pero es que todo, o sea, el feminismo, las aborteras del pañuelito verde, los LGTBL, todo, es horrible, es horrible lo que está pasando en Argentina, pero es horrible. Puede terminar como Venezuela, lo dicen muchos y podría pasar, pobrecitos. Bueno, de hecho, no, esperemos que no, de hecho, de los ratones o conejillos de India, ratones de laboratorios tienen, hablamos aquí de la agenda mundial, cómo no, y el que crea que hay conspiranoicos, nada más que se vaya a la historia, que vea, por ejemplo, el informe de Kissinger, ¿no? Que se hizo para otros motivos y, bueno, que se abrió ya el público hace no tanto y no es conspiración, lo pueden buscar y se desclasificó, como dicen, en Estados Unidos. Entonces, bueno, aquí estamos viendo que los conejillos de India como países, uno de ellos es España. España es el conejillo de India favorito de Europa, es el laboratorio de pruebas de la Unión Europea. Aquí, todos los grandes problemas que van a crear, primero los prueban aquí. Y si ven que aquí funcionan, después los exportan en Europa y está siendo así, es horrible, es horrible. Y a Argentina le pasa algo parecido en Hispanoamérica. Y Canadá también, ¿eh? Canadá es lo que están viviendo en inmigración y con Trudeau que es venga progresismo y casi hijo de Planned Parenthood, ¿qué te puedo decir? Pero, bueno, esperemos dar la batalla y, bueno, ahorita estuvimos enfocándonos, nos quedan nada más 10 minutillos, no, mentira, 5 minutos, pero nos enfocamos a la pedofilia, pero yo también quisiera saber los daños, que tú sepas que se le está cometiendo a los niños cuando seguimos esta tendencia de lo de la ideología de género, ¿no? O sea, ¿qué estamos haciendo? Y también no está de más el nombrar, ahorita mencionabas lo del Estado, que quiere tener los hijos, no recuerdo si es en Noruega o en qué país, ya los quitan. Y te hacen a ti como que es que, mira, es incapaz mental. No me acuerdo qué país, les mentiría, pero bajo el lema de que eres, o el argumento de que eres incapacitado mental, porque yo Estado lo digo, yo te digo cuáles son como mis, mi prototipo, te quito a tus hijos. Hay otro documental, de hecho, de eso, que se los puedo dejar también y compartírtelo a ti. Y, bueno, bajo este argumento que son, ojo, lo divido, eso es lo que dijo el Estado. Pero bajo el argumento de que a veces sí es cierto que hay gente que no es apta para tener hijos, como, pues, ya sé, personas que se droguen e incluso que les apagan cigarros o porros, o sea, de marihuana, a los niños en su espaldita y demás. Bueno, bajo esto de que son las excepciones, nos quieren convencer como con el aborto cuando se habla de una violación. Queremos que es el 1% a nivel mundial cuando se comete un aborto por violación, ¿no? Y esto no lo dice una casa aprobida, lo dice una casa abortera. Entonces, no estamos maquillando ni nada. Entonces, yo creo que se usa mucho la excepción aplicada como regla. Eso es una cosa. Y quiero, bueno, ya ir como finalizando, que nos comentes los daños y todo esto que tú has investigado de lo de la ideología de género. Bueno, esto está haciendo mucho daño a los menores. Lo que pasa es que es algo relativamente nuevo y digamos que todavía toda esta educación, pues, no sabemos lo que, en qué, o por lo menos no podemos demostrar al 100% en qué derivará, pero yo lo tengo clarísimo y, de hecho, a mí me escriben un montón de chavales de 14 o 15 años por redes sociales y me cuentan que, menos mal, que han visto vídeos como el mío porque se pensaban que eran bisexuales, porque les están diciendo todo eso, ¿no? De que la bisexualidad es lo natural, que la heterosexualidad es lo normal. No, es lo común, porque la gente es heterosexual, pero no es normal. Les están diciendo. Que lo normal es que tú eres bisexual hasta que pruebas con ambos o con todos, pruebas. Y entonces, cuando tú has probado, pues, ya puedes decidir qué es lo que te gusta. Esto es lo que les están diciendo los chavales. Y esto es lo que les está confundiendo. Claro que esto es problemático porque es que están introduciendo información que les confunde a edades que no son las adecuadas y esto, pues, al final deriva en problemas psicológicos, en traumas, en malestares, en rechazarse a ellos mismos, en rechazar al entorno, en odiar, en un montón de problemas que podrían evitarse si tú lo que haces es al chaval ese, le hablas y le educas de lo que sea correcto para esa edad y no este tipo de nueva información que lo que están haciendo, pues, es eso, es confundirles. Confundirles no es correcto hacerlo. Claro, como tú ya mencionabas, alguien educado no va a decir que odiamos a los hombres. Claro, claro, ellos te dicen eso. No odian a la mujer, ¿no? Por ejemplo, tú, cualquiera ya te diría, es que eres un machista. Y a mí también, como lo dijiste, ¿no? Por algún comentario. Sin embargo, es que no, es que el que educa bien trata bien a todos. Es que el que educa bien trata bien a un presidente de una empresa como al intendente. El intendente aquí es quien limpia. Entonces, demos valores, valores reales, que creo que es lo que hace falta. Y sí, por ejemplo, en mi casa, yo vengo de Cristeros, lo he mencionado mucho aquí en el programa, de gente que mataban aquí en México en los años de Plutarco, Elías Calle, por ser católicos. Entonces, más conservadora mi educación no puede ser en mi casa. Y sin embargo, tiene años, pero años, trabajando con nosotros. Lacho, que después tendré una minicápsula de él, que es hombre, se viste de mujer, trabaja con nosotros y siempre se le ha tratado bien. Ay, perdón, con los canos. Siempre se le ha tratado bien porque me han educado a eso. O sea, y es ese el sentido. Yo, sin embargo, no estoy de acuerdo con cómo maneje su sexualidad o no. Y eso no tiene nada que ver. Pero yo, los buenos días y el trato, se lo doy y come con nosotros en la mesa de mi casa. Y para que lo sepan, yo creo que voy a grabar para que la gente lo vea. Porque yo creo que siempre es como, a mí, yo creo que el que me vea y me conoce, es como, esta es de la Inquisición casi. Esto es súper importante, esto es súper importante. O sea, tú puedes estar en contra de que esta persona, eventualmente, pues se vista de lo que quiera o te puede parecer mal, lo que sea. Pero, joder, es una persona. Y no define a esta persona que se vista de una manera o que se vista de otra, que sea gay, que sea heterosexual. Esto no lo define. Es un ser humano, tiene su respeto. Tú tienes que respetarlo, tienes que ayudarle exactamente igual que a cualquier otro ser humano. Esto es lo que tienen que entender. Y, bueno, yo estoy muy a favor de esto que dices. Totalmente. Marcel, ahora sí, ya nos vamos porque se nos viene el programa otro encima. Pero, por favor, danos tus redes sociales porque la gente te tiene que seguir. Marcel, tiene mucho que decir, tiene mucho que hablar también. Para las personas que quieran como que ir teniendo también gente conservadora, ya no tanto de derecha, sino conservadora y patriota. Hay un homosexual famoso en España que se llama, bueno, que se busca como infoblogger. Y esto también es en contra de lobby gay. Entonces, miren, hay que pensar, no lo que nos vendan. Me despido con un comentario y ahorita nos das tus redes sociales, por favor. Ahora vas, nos dice que gracias por los programas tan educativos y que te mandan saludos al invitado. Y Alejandro Bautista, felicidades por el programa y también te manda saludos. Marcel, por favor, tus redes sociales para que la gente vaya corriendo a seguirte. Pues estoy en todas. Habitualmente, bueno, la más grande es YouTube. Por eso digo que soy YouTuber, aunque eso suena un poco cutre. Pero, bueno, Marcel García. Marcel García. Pueden encontrarme en YouTube, en Facebook, en Instagram y en Twitter también. O sea, que me sigan ahí. Yo estoy todos los días, todos los días batallando porque es mi, hasta que me permitan hacerlo, voy a estar ahí. Perfecto. Pues me da muchísimo, muchísimo gusto y muchas gracias por hacerte el tiempo y por estar aquí con nosotros. Espero no sea la última vez. Y pues nada, mil gracias. No te vayas. Ahorita me despido como se debe de ti. Me voy a despedir de todos los radioescuchas. Muchísimas gracias por estar aquí. Y recuerden que todos los jueves a las 12 de la tarde, horario México, tenemos una cita aquí en Entre Líneas. Les mando un besito y a mí me pueden seguir en las redes sociales, en Instagram y en Facebook como arrobalabrapradomx. Y también en mi canal de YouTube, Laura Prado Mocá. Adiós. Adiós. Adiós.